Hola, mi nombre es Tomás Gómez y les doy la bienvenida al tutorial de GoBranch, una aplicación web para que puedan hacer clases y reuniones de forma online. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al navegador web. Yo voy a utilizar Google Chrome, pero ustedes también pueden utilizar Mozilla Firefox. En la barra de direcciones vamos a ingresar a GoBranch.com. Luego vamos a hacer clic en el botón Sign In para identificarnos con una cuenta de Gmail, Facebook, Linkedin o cualquier correo electrónico. Mi recomendación es utilizar el correo institucional ya que funcione en base a Gmail y así no tendremos que recordar nuevas contraseñas. Ahora estamos en nuestro lobby donde aparecen las diferentes opciones del programa. La primera es Start a Meeting o Comenzar una reunión. Si hacemos clic en el botón, vamos a poder escoger entre diferentes tipos de sala, que tienen diferente distribución y diferente cantidad de asientos. Esto es solo un tema visual, la única restricción es la cantidad máxima de usuarios que pueden ingresar a la reunión. Por ejemplo, vamos a escoger esta sala de reunión con 10 asientos y hacemos clic en Start Meeting. Ahora solo debemos seleccionar un asiento. El navegador nos pide permiso para utilizar el micrófono y la cámara web. Esto se tiene que realizar solo la primera vez. Ahora pueden ver que se creó una ventana donde aparece la cámara. Esta se puede mover y se puede cambiar de tamaño. Y también me puedo cambiar de asiento. El siguiente paso es copiar el link desde el navegador o con este botón para poder invitar a más gente a la reunión. Y por último, pero como un paso opcional, uno puede personalizar el link que va a compartir apretando este botón. La cámara y el micrófono se pueden activar y desactivar de forma independiente. Puedo transmitir solo audio o solo vídeo o ambos. Puedo silenciar el audio de la reunión y en pantalla puedo subir un archivo PowerPoint o .pdf para compartirlo con los demás. El archivo se sube a la página y al hacerle clic, los demás participantes podrán ver el archivo. La gracia de esto es que todos pueden ver el archivo .pdf, pero solamente la persona que lo subió puede ir avanzando y retrocediendo las páginas. Esto es adicional a transmitir con cámara web. Puedo tener la cámara y el archivo. Ahora también puedo compartir la pantalla completa. Vamos a compartir tu pantalla. También podemos compartir la pantalla. Vamos a pantalla. Compartir tu pantalla. Y da la opción de compartir la pantalla completa o alguna de las que tenemos abiertas. Vamos a poner pantalla completa. Y aparece otra ventana donde todos los usuarios pueden ver lo que yo veo en mi computador. Reconnect sirve para reconectar si tengo problemas de conexión. Y en Files puedo subir archivos para que los demás miembros de la reunión los descarguen. Todos los miembros de la reunión pueden ver los archivos y descargarlos, pero solamente la persona que los subió los puede eliminar. Voy a compartir este link. Ahí veo que se integró FabLab UV a la reunión y puedo ver su cámara web. Las ventanas las puedo mover y las puedo cambiar de tamaño. También hay un chat donde uno puede escribir y todos los usuarios pueden leer los comentarios. Finalmente, el webinar es como un congreso virtual donde yo puedo tener varios salones con diferentes temáticas que aquí se llaman sesiones. Cuando creo un webinar me pide un nombre del evento, una inscripción, elegir una imagen y luego la información de la sesión o sala, que como les decía puedo tener una o más. Aquí voy agregando otras sesiones. En cada sesión me pide su nombre, el idioma, si el evento va a ser público o privado, cuando lo coloco privado puedo ingresar una clave, la fecha del evento, la hora de inicio, la hora de término. Si se cumple la hora de término y el evento continúa, no hay ningún problema. Las distribuciones son las mismas que las reuniones y finalmente puedo crear el evento. El webinar también genera un link para compartir. Si yo pego ese link acá, me dice el evento o webinar congreso va a partir en una hora 35 minutos y lo organizó el FabLab QB. Entonces yo me voy a unir y me da la opción de agregarlo al calendario, al calendario de Google o al de Outlook. Este evento, congreso, tiene dos sesiones, sala 1 y sala 2. Voy a aceptar y voy a entrar. Pese a que falta una hora, puedo entrar por mientras. Esta es la página del evento. Hago clic acá. Y lo que se ve acá es una especie de salón, como con un coffee break para esperar. Y si se fijan acá, hay unas rayitas café que vienen siendo como la entrada a los salones. Entonces acá está una especie de lobby. Entonces puedo entrar a la sala número 1 o a la sala número 2. Y me dice cuánto falta para que comience cada evento. Entonces voy a entrar a la sala número 1. Y me dice que este evento va a partir a las 8 y media. Y tiene cierta distribución. Y aquí ya el FabLab está sentado, digamos. Yo me puedo sentar. Y a diferencia de la reunión, acá las opciones son mucho más limitadas. Porque el propósito no es que todos conversen entre todos. Solamente es escuchar al expositor. Por lo tanto, ya no tengo compartir la cámara web. La ventanita de acá es porque estoy grabando este video. ¿Qué puedo hacer yo como asistente? Puedo también subir archivos, igual que antes. Y tengo el chat. Todo lo que escribo en el chat que vaya con signo de pregunta. Por ejemplo, o sea, perdón, de interrogación. Va quedando aquí guardado en questions. Entonces, después el relator puede revisar todas las preguntas que se hagan en la sesión. Puedo salir de la sala o sesión y ingresar a la otra. Esta tiene otra distribución y todavía acá no hay nadie. La idea es que se pueden abordar diferentes temáticas o grupos de trabajo en un mismo evento. El asistente también puede utilizar su cámara web y compartir pantalla. Pero solamente si el relator o expositor lo autoriza. Esta es la cuenta del organizador. Si se fijan, en la barra de herramientas hay más opciones. Broadcast es para empezar a transmitir video y audio. Yo puedo transmitir solo video, solo audio. Además, también tengo la opción de compartir archivos. Y en questions van quedando las preguntas que hacen los asistentes. A medida que yo las voy respondiendo, las puedo ir eliminando. El organizador en el chat, aquí tiene unos comandos que permiten encender la cámara, apagar la cámara a un usuario en específico, o encender o apagar el micrófono a un usuario en específico, o encender todos los micrófonos o apagar todos los micrófonos. Para salir, simplemente cierro la ventana. Bueno, este ha sido el tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.